Bueno, de nuevo, ya hay varios que nos estaban escuchando, bienvenidos a esta última charla, ahí irá cayendo la gente con el correo de los minutos. Así que hoy vamos a hacer de nuevo una presentación compartida, lo tengo acá al lado, a mí en pantalla, allá está a mi izquierda el arquitecto Vicente Macitelli, que es un colega que, ahora recordando, fue docente mío en la Universidad de Morón en la materia de construcciones, allá él formaba parte de la cátedra de Jorge Barroso, y después terminamos siendo todos alumnos de Jorge Barroso, y bueno, lo invité para que nos muestre un poco su experiencia, y quería de alguna forma comentar cuál fue un poco la idea, porque estos cursos, bueno, siempre aparece como uno que habla, como si fuese el gurú de la madera, cosa que no es cierto, entonces los últimos tiempos estoy como en las charlas que me invitan, invito a otros también para que muestren, me interesa este concepto de que se vea que no es Diego o es Vicente, nada más que hay un montón de gente que está cada vez más, por suerte, metido en el tema del diseño y la construcción con madera, y sobre todo no he invitado a gente que es de empresas, que en algún momento seguramente lo haremos, pero estos últimos tiempos, más bien colegas arquitectos, otros colegas profesionales que en algún momento de su actividad descubrieron la madera y empezaron a trabajar con ella, con lo cual no son profesionales, no venden casa de madera, no venden madera, sino que en su tarea profesional, de la cual viven, han decidido cómo abrir la puerta a la construcción con madera, así que bueno, ahora tenemos al arquitecto Vicente Masitri, que además también es docente en la Universidad de Morón, en la Matanza, y bueno, y sos algo de SEMA, ¿no? Soy el secretario general de SEMA, buenas tardes, tardes, noche a todos, secretario general de SEMA, que es la Cámara de Empresarios Madreros, no siendo empresarios en este momento, digamos, ¿no? Soy un arquitecto con un estudio de arquitectura que, como bien dijo Diego, por supuesto conociéndome, hago cosas que tienen madera, o sea, no es lo único que hacemos, pero desde hace unos cuantos años esta parte venimos incluyendo esto que tiene que ver con la tecnología constructiva, ¿no? O sea, ¿por qué empezamos a incorporar como otras materialidades un poco olvidadas en los dictados de las distintas facultades? Bueno, así que bueno, gracias Diego por la invitación y cuando quieras comenzamos. Dale, cuando vos gustes, compartir pantalla. Yo comparto pantalla. Sí, decimos. No, van a ir surgiendo preguntas que en general las van haciendo por el chat. Yo por ahí las voy anotando y para no interrumpirte a cada rato te voy haciendo cada tanto comentario que voy leyendo acá. Bien, ningún problema, ningún problema. Estoy a disposición, yo voy a compartir y si es que lo encuentro, ahí está, compartir. Y ustedes me dirán si se ve. Sí, vemos bien. El único tema que yo tengo medio como tapado un montón de cosas, no sé cómo puedo correrlas. Sí, las distintas barras. Igual nosotros acá... Ustedes ven todo. Ya vemos la pantalla de presentación del PowerPoint. Bien, bueno, nada, la madera un poco involucrada, diseño de equipamiento, es el estudio del cual soy titular, ya casi dejando de ser titular y pasando mi hijo a ser titular del estudio, que también es arquitecto y está incorporando esta tecnología como... como se está apropiando, digamos, de este tipo de tecnología para poder hacer sus obras de arquitectura. Yo siempre vinculo el tema de la madera con la arquitectura, el diseño, teniendo un poco esta mentalidad de diseñador industrial, ¿no? Mis orígenes, previo al estudio de la arquitectura, tuvo que ver con un pequeño taller de arquitectura, perdón, un pequeño taller de carpintería. Mi padre era carpintero. Esto un poco tal vez explica esto de tener un conocimiento preacadémico de cierta cuestión dentro de lo que es la materialidad. Pero a partir de mis estudios dentro de la facultad, empecé a entender la potencialidad, la versatilidad y la bondad que este material me podía brindar a mí a través de ciertas experimentaciones que uno va generando en el transcurso del desarrollo de su actividad profesional y previo a ser profesional también, ¿no? Esto es un poco el origen de esta persona. Era mi padre, Francisco Macitelli. Y este objeto que ustedes ven acá es lo que despertó hace muchísimos años. Yo creo que ni siquiera pensé que iba a crear arquitectura aún. Era un pequeño listón de madera que mi padre lo convirtió en una cadena, un elemento único. Yo diría entretallado, cortado. Está trabajado el listón de madera. Esto realmente a mí como que me impactó. Por supuesto que esto me di cuenta con muchos años, muchos años posterior a haberlo visto. Esto era simplemente pedacitos de madera unidos. Yo no me explicaba cómo había podido realizar esto. Por supuesto tenía que ver con sus características de poder trabajar la madera con herramientas muy simples, muy sencillas. Esto es lo que a mí me fue marcando un poco. Y lo digo con absoluta sinceridad. No es un tema dogmático. No es que la madera es buena porque es madera. La madera tiene, lo habrán visto a través del curso que le dio Diego, un montón de cuestiones y potencialidades. Y tiene un montón de debilidades que hay que tener en cuenta cuando ella trabaja con ella. Cuando uno trabaja con ella. Ahora, estas potencialidades son las que a mí me dieron esta pata, este apoyo para poder empezar a incursionar en diferentes cuestiones vinculadas al diseño. Primero de objetos de madera y con posterioridad incursionar dentro de lo que era la arquitectura en madera. Esto es un ejemplo. Yo cursé mi carrera. Sí, perdón. Ahí está. Ya está, ya está. Bien. Entre el año 79 y 85 yo hice mi carrera universitaria. El primer elemento que dibujé a mano, porque en ese momento se dibujaba a una mano, fue un croquis justamente de esa cadena para poder entender algo que era tan sencillo, pero tan eficiente, a partir de un elemento, un para el epípedo, cómo se iba trabajando y cómo se podía lograr generar otro objeto con la misma eficiente que el primer objeto del cual salió. Fue en ese momento, en esa oportunidad, no sé si fue arquitectura 3, arquitectura 2 o arquitectura 4, que el proyecto que nos había tocado era una escuela agrotécnica en el Tigre y con mucho criterio a entender y preguntándole al profe con el cual cruzaba en ese momento, digo, ¿por qué si se va a construir en el Tigre no lo hacemos en madera? Por supuesto que era mi primera incursión, un joven de veintipico de años, a pesar de haber visto mucha madera, digo, ¿cómo se puede incorporar la madera que escape al muelle? Que es el primer dibujo que hay arriba a la izquierda de esta gran axonométrica o dibujo como en ese momento se hacía vinculando axonométricas, peatonales, plantas, etc. El gran muelle, ese muelle como concepto en madera, en el Tigre. Entonces el profesor, con mucho criterio, me dice, ¿pero vos sabés algo de arquitectura en madera? La verdad que no, sé lo que es la madera, me gusta, me encantaría. Bueno, buscate un buen asesor. Fue mi primer vinculación directa, cuasi profesional con el arquitecto Barroso. Tomo este proyecto, el arquitecto Barroso... Como lo mencionó Diego, fue un gran profesor que hemos tenido en la Universidad Morón, Universidad Mar del Plata, en la UBA en su momento, un especialista en madera, y fue mi asesor en este proyecto. Bueno, con buenos resultados desde el punto de vista técnico-constructivo, con buen resultado final en la entrega que he tenido, pero esto fue un poco el inicio de mi incursión, en ese momento como estudiante, dentro de lo que tenía que ver con la arquitectura en madera. Estamos hablando año 82-83. Acá, cuando se hablaba de madera en esos años, se hablaba de vivienda industrializada precaria, lamentablemente, mientras que en el mundo ya empezaba a estudiarse la madera como un material, principalmente en Francia, un material con un alto interés en varios aspectos, entre ellos la posibilidad de ser usado como un material más dentro de la construcción. Acá está un poco la imagen de lo que es nuestro estudio y la imagen de la derecha tiene que ver con mi permanente insistencia en generar prototipos de todos los diseños mínimos con la complejidad que cada uno de esos diseños tenía por tener la posibilidad por supuesto de un taller de carpintería que me iba a permitir generar esos prototipos. Investigación. Mucho sentido común. Y experimentar lo que uno estaba investigando creo que para mí es la clave fundamental para poder generar buenos diseños, la incorporación de nuevas materialidades en el caso particular mío lo que yo había visto con excesiva cantidad de horas era el hormigón, la mampostería, los metales, no tanto pero los metales también. Bueno, me volqué a empezar a investigar, a empezar a experimentar con esto que tenía que ver con lo que era la arquitectura en Madre. Por supuesto que esto ustedes lo vieron en el curso pero para mí fue un poco esto es mucho más reciente que más está a decir esto fue para mí un poco volver a retomar todo esto que vengo haciendo con no solo yo sino muchos arquitectos desde allá del año 85-90 y decir ah, pucha, además hay todo una contribución inesperada para muchos esperada para otros que lo hemos estudiado vinculado a la utilización de este material con respecto a la gran problemática que hoy existe en el mundo y que tiene que ver con el medio ambiente en el cual nosotros somos afectadores le digo yo afectamos directamente con nuestros productos con nuestras obras ahora previamente esto a mí me llevó a una reflexión básica recorriendo los talleres recorriendo mi taller en particular y el de muchos otros colegas yo veía que había pedazos permanentemente lo que yo llamé retazos había pedacitos de cosas esto me me volcaba a generar cierto cierta reflexión cosa que creo que es conveniente en todo profesional frente a un cuestionamiento cualquiera sea fundamentalmente cuando uno está proyectando y esto me generaba a mí cierta empatía para ver qué puedo hacer con toda esta cuestión no digo esto necesariamente hay que quemarlo necesariamente tiene que ser basura necesariamente tenemos que llenar cestos y cestos que no tenga utilidad o sea estaba como comenzando a a rever un poco todo lo que tenía que ver en un taller donde además de hacer prototipos hacíamos equipamiento y además hacíamos una pequeña línea medianamente estandarizada o racionalizada que le llamo yo racionalizada en donde había ciertos desperdicios que yo creía que podían ser motivos de otro tipo de producción y así nace esto de la colección de retazos o sea el retazo que yo lo llamé retazos SOS salvemos al planeta digamos no reemplacir ZOS por SOS simplemente una cuestión simplemente lingüística pero digo ¿qué pasa si esto comienza a ser política del estudio en todo nuestro quehacer dentro de lo que es el ámbito del diseño desde un pequeño objeto hasta una obra de arquitectura bueno fue un poco el desafío que nos planteamos 10 o 15 años atrás llevándolo desarrollándolo entendiendo vuelvo a insistir esto no es dogmático para nosotros esto tiene que ver con reflexionar permanentemente sobre el quehacer profesional nuestro y empiezan a aparecer lo que nosotros en arquitectura llamamos las intenciones y los disparadores ¿a dónde me llevaba esto a mí? un día como anécdota este abuelito o gran amigo hoy ya no existe más tomando mate en un campo le digo López ¿dónde estás sentado? ¿dónde estás sentado? un pedazo de fierro que era un desperdicio de algo digo te voy a regalar un banco te voy a regalar un banco así tomamos mate cómodamente a partir de estas intenciones que no tienen que ver con que hacer sino que tienen que ver con el diseño de objetos por ejemplo aparece perdón esta primera idea que boceté se la mostré a él le dije te voy a hacer un banquito así ya que en el campo todo se ata con alambre voy a juntar un montón de varillas que tengo en el taller en el estudio te lo voy a atar con alambre te lo voy a traer a partir de esto por supuesto siendo un arquitecto y diseñador empiezan a aparecer estas cosas ¿no? muy toscas digo apareció este conjunto de varillas atadas este fue el primer banco que yo le regalo a él un objeto útil como yo llamo generar objetos útiles hoy objetos habitables llaman arquitectura bueno son formas de lingüísticas entonces no conforme con esto y contando con gente dentro del estudio chicos jóvenes que tomaron el desafío y con carpinteros artesanos que medianamente entendía la locura que uno tenía y siguiéndonos yo digo ¿por qué no aprovechar todos esos listones que tenemos en el estudio en el taller dando vuelta y aprovechamos la mano de obra que tenemos y generamos por ejemplo tapitas de banco esto bueno empezó a surgir empezaron a surgir cosas de diseño como estas los listones nos servían para armar una estructura que era la estructura portante de esa tapa porque yo lo único que quería es separar la tapa del piso pensándolo como arquitecto por supuesto entonces con algo muy muy lineal y con el tamaño de listones que tenía cómo podía llegar a trabarlo esto tiene todo un estudio desde el punto de vista mecánico por supuesto cómo cómo hacía para que esa tapa se separaba del piso y me sirviera a una altura determinada para tomar mate bueno surgieron derivados o sobrantes de multilaminado que eran parte de las cosas que usábamos para hacer ciertos prototipos de muebles sobraron piezas de listones que también me servían y eran parte de otro tipo de muebles me sobraban pedacitos de placas de madera de color y por qué no generar tapas un poco más grande y generar lugares de trabajo de apoyo mesas de hecho bueno así empezó a surgir toda esta línea que nosotros llamamos retazos retazos porque de hecho está producida con retazos con mucho diseño de por medio pero retazos después aparecieron los veladores que ahora se hicieron famosos y todo el mundo los patentó estos tienen en el estudio nuestro casi 25 años hoy es moda con estas mochitas digamos estas mesas que tenían un estudio me lo habían solicitado para un quincho para poder jugar al ajedrez a las damas entonces se le dio la impronta todas estas piezas eran móviles no voy a explicar ahora el sistema porque no 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 es el objeto de la charla simplemente entender que el diseño la madera la construibilidad tiene que ver con las intenciones y las propuestas que uno se vaya planteando en función en función de las reflexiones que tiene respecto a su propia carrera por mi lado disparó a partir de esto o sistemas un poco más complejos ¿no? o sea cómo hacer para estructurar todo esto iba a tener una secuencia posterior estoy contándolo en una secuencia medianamente lógica para que ustedes empiecen a entender acá hay 30 años de vida dedicado a esto o sea es bastante complejo resumirlo en una charla de tres cuartos de hora pero estas complejidades iban empezando a tener aproximación a lo que uno tiene en su cabeza por ejemplo siendo arquitecto desde el punto de vista estructural todo esto tenía que ver con retazos utilización de madera con sistemas simples para poder almacenar la mayor cantidad de dióxido posible y no reemplazarlo por otra materialidad sistemas la generación de sistemas ¿sí? que conformaban después un objeto sistemas o parte de sistemas que conformaban después un objeto varillas que me podían permitir generar formas curvas o sea ¿cómo con un objeto recto yo puedo generar formas curvas cuestiones que me lo replanteaba me lo planteo en la actualidad y por supuesto se lo plantea a la gente que trabaja conmigo aún aceptemos que con varillas rectas no se puedan hacer cosas curvas no, no lo podíamos aceptar y empezamos a plantear este tipo de cosas y por qué esto no puede transmitirse a una obra de arquitectura era nuestra pregunta permanente y a partir de ello empezamos a impulsionar en el área ¿cuáles eran las posibilidades constructivas? bueno los primeros ensayos se hicieron en un estudio se hicieron en el ámbito académico en las facultades donde trabajábamos y empezábamos a desarrollar con los estudiantes tecnologías en este caso era una especie de balloon frame o platform frame o sea sistemas de plataforma o bastidores muros complejos no simples o sea con distintos tipos de capas como para poder resolver problemáticas de viento de lluvia de cambios de temperatura lo mismo en los pisos lo mismo en las cubiertas cosas que hasta el momento no eran comunes de ver dentro de lo que era arquitectura tradicional o lo que comúnmente se llama los sistemas constructivos tradicionales en la Argentina otro tipo de ensayo que se hicieron en el estudio y que se hicieron se trasladaron se transpolaron a la facultad ¿qué pasaba con lo sobrante de las cabezas de los 2x4 y los 2x6 que era tirante o 2x5 que era tirantería típica característica de una cubierta cubiertas de madera es histórico en la Argentina bueno ¿qué pasaba con esa cantidad de material que actualmente queda en obra? ¿por qué no recupero? bueno el recupero se transformó por ahí habla TACO 18 TACO es taller de construcciones año 18 creo creo que es así se transformó en ladrillos de madera esos ladrillos tenían un diseño tal que a mí me permitían trabajar en forma horizontal en forma vertical lo verán ahí hay todo un estudio el estudio es muy analógico muy analógico en donde hay entrantes y salientes salientes y entrantes salientes y entrantes como para generar la famosa traba que el ladrillo me solicitaba a pesar de tener alineada las líneas de armado a pesar de tener alineada la línea de armado lo que se pensó con este sistema constructivo utilizado en la facultad y para hacer una pequeña obra que no tengo registro fotográfico una especie de de guardador es que con el mismo ladrillo se podían construir en horizontal y en vertical y que el cierre involucraba solo tres piezas las tres piezas armaban todo el sistema nada experimentación a partir de una investigación tal vez no formal pero una investigación al fin como cualquier estudio de arquitectura estamos viviendo y vivimos haciendo comparativas y esto es necesario los arquitectos tenemos que ser precisos necesitamos ser precisos no pasa más o menos calor pasa y hay una diferencia de temperatura de 15 grados una pared no sale más o menos 30 pesos sale o 30 o 25 o 35 no es más o menos esto hizo que pasemos a números y empecemos y empecemos a hacer comparativas entre muros complejos de mampuestos muros complejos o no complejos perdón de madera maciza entonces empezamos a tomar cuántos pies cuadrados cuántos pies cuadrados por metro cuadrado con madera tratada sin tratar comparativamente con mampostería con bloques de cemento con ladrillos como para después poder dar respuestas reales dar respuestas reales cuántos hiladas entraban por cada metro etcétera etcétera esto cuanto más información una persona que diseña tiene mayor capacidad de resolver las problemáticas tiene y menos posibilidad de error lo mismo hacíamos con las cubiertas esto es un trabajo que usamos en el estudio en la actualidad son simplemente planillas con distintas materialidades donde uno va cargando fíjense que hay hasta valor dólar y valor pesos ¿sí? simplemente para mostrar que todo esto que estoy hablando de investigar lo que estoy hablando de experimentar de las posibilidades que la madera me brindaba en ese momento a partir del conocimiento que uno tenía está verificado numéricamente o sea se verifica numéricamente algunas obras y proyectos que estaban vinculados a todo esto que yo vengo hablando tiene que ver el primer proyecto que a mí me gusta mostrar siempre es un proyecto de un concurso de vivienda pasiva en el cual participó mi hijo con otro compañero que yo fui un poco asesor digamos simplemente asesor porque realmente han hecho un excelente trabajo de investigación con un desarrollo no voy a explicar todo el proyecto porque no vale la pena pero esto era en Balloon Frame de una vivienda típica con crecimiento con crecimiento con la posibilidad de alojar una familia que vaya creciendo en el tiempo más hijos o la abuela o el abuelo o un hijo casado que se incorporaba etcétera etcétera una vivienda que me parece siempre importante y significativa mostrarla porque muestra todo el potencial de imagen que uno no tiene lamentablemente de las obras en madera una de las tantas esto era para Fitegma ¿no? ¿puede ser? esto fue para Fitegma en el año y mirá debe ser 2007 ¿2009? 2008 no 2009 2009 estaba localizada en un sitio rural bueno no voy a el trabajo de orientación para sol digo hacer arquitectura en madera en ladrillo en metal en hormigón es hacer arquitectura la construibilidad y la elección del material viene acompañado de muchos otros factores en este caso particular se había propuesto trabajar con madera del sitio porque había posibilidades de un aserradero y el potencial de ese aserradero nos brindaba o le brindaba a ellos la posibilidad de darles la madera a un menor costo etcétera bueno fue todo un estudio que hicieron que me pareció correcto y después parece bueno todo lo que tenga que ver con el desarrollo de bastidores algo fundamental en lo que es la obra de arquitectura en madera fundamentalmente con bastidores por supuesto hoy hay muchas otras tecnologías no solo el bastidor entendiendo que el bastidor pasó a ser gracias al trabajo de mucha gente y de mucho tiempo a esta parte construcción tradicional por suerte bueno algunas imágenes de maquetas la analógica es esta esta es la maqueta analógica que es mi gran insistencia con todos los estudiantes de arquitectura y con todos los arquitectos creo que las maquetas electrónicas creo que se llama creo que hay que verificarlas en algún punto con maquetas analógicas por muchos aspectos pero fundamentalmente para espacialidad para la construibilidad esto es una obra búsqueda de altura le puse yo sobrecarga sobre basamento existente la vivienda que está abajo era una vivienda planta baja histórica dentro del barrio la ampliación necesitaba irse en altura porque el terreno no daba la posibilidad de crecimiento ni hacia el fondo ni hacia los laterales y por supuesto y por supuesto en esa altura que ven ustedes allí arriba una de las cosas que nos planteamos desde el estudio era que la obra sea lo más liviana posible como consecuencia esa obra se hizo con una estructura en madera y qué significaba una estructura en madera lo van a ver en otra obra más que tenemos dentro de esta presentación nosotros trabajamos mucho con lo que se llama poste viga además del famoso Platón Frame el poste viga es un sistema constructivo que por supuesto se lo habrán explicado que tiene que ver con tratar de tomar la mayor cantidad de descargas a tierra a partir de elementos verticales en este caso particular y lo van a ver en otra obra también a través de dos grandes columnas o dos grandes postes en este caso dobles tomábamos cubiertas entre pisos y plantas de nivel tomábamos todo fíjense a la derecha está el desarrollo de toda la escalera que sube los tres tres niveles aquí abajo se ve de planta baja el primer piso primer piso segundo piso altillo tres niveles todo esto salvo las dos paredes medianeras que daban a los vecinos todo fue hecho en madera en este caso no era pino en este caso se trabajó con un virapitá con un anchico y algunos sectores porque teníamos esa madera no es lo que debemos hacer hoy esta obra ustedes calculen que debe tener casi 30 años casi 30 años tres pisos más le podés hacer ¿eh? tres pisos más le podés hacer tal cual con esa madera hoy no lo repetiría con este material por supuesto en ese momento la experimentación la juventud la falta de material especializado o sea hoy tengo vigas laminadas encoladas ya vamos a esperar una hora hizo que decidiéramos por este material sabíamos que estábamos en un 40% menos que si trabajábamos con mampuestos y casi un 60% menos que si trabajábamos en hormigón en consecuencia se trabajó con algo liviano por supuesto mi socia en aquel momento me decía ¿y cómo cuerno vamos a resolver? bueno hagamos una maqueta y la maqueta salió mejor dicho la obra salió exactamente como era esta maqueta eran dos palitos con dos vigas principales y el resto de las vigas que apoyaban ahí arriba por supuesto la escalera fíjense que hay colores diversos porque las escaleras principales estaban hechas con una madera más dura porque tenía mucho más uso diario y las escaleras que iban a estudio de los saltillos era madera más blanda ¿por qué? por un tema de costo porque no iban a ser usadas permanentemente el desgaste iba a ser menor o sea todo tiene ¿y por qué cambiaste de color? y bueno no cambié de color porque quise cambiar de color cambié de materialidad en función del uso que iba a tener por supuesto todo el mundo que la ve me dice ¡ay qué lindo! cambiaste de color sí, sí cambié de color me encantó el cambio de color no tiene nada que ver con cambio de color en principio ahí se ve clarito el cambio de color a breve o sea yo quería marcar el uso permanente y el uso secundario ¿sí? bueno arriba se ve desde abajo se ve todo acá se había hecho poste viga pero a su vez se había trabajado dentro de los los pórticos que armaba el poste viga un bastidor con emplacado en este caso emplacados de cedro creo que eran de ambas caras con el poliuretano perdón el poliestireno ¿saben lo que es? el telgopor interior la lana de vidrio etcétera en ese momento creo que usó poliestireno también por supuesto que las placas tienen una medida determinada esto me generaba buñas buñas que se trabajaron en función de la necesidad y el tamaño de la placa estaba diseñado por acá va a aparecer alguna foto que dice hasta el más mínimo detalle digamos todo se aprovechaba no sé esa raya amarilla que es si se puede borrar y no sé como esto tiene pizarra por ahí sin querer tocaste algo no quiero tocar nada a ver si se borra todo digo todo fue diseñado en función de estos postes acá se ve la columna doble todo estaba pensado en función bueno el equipamiento bibliotecas en este caso todos los herramientas acompañaban y otra cosa más fíjense en otro sector de la obra que se hizo con mucha posterioridad con unos revestimientos de placas melamínicas ya yo diría si alguien habla de estilos un poco más industrial con los tornillos a la vista para poder desmontar y montar las placas fácilmente si sufría de algún percance generando accesos de luz cenital digamos bueno este tipo de recortes tomando una vieja estructura pelada a partir de los ladrillos históricos que la vivienda tenía o sea como la la moldura de borde se tomaba con la moldura vertical esa moldura se acompañaba bueno este tipo de piezas me lo brinda la posibilidad de usar el material madera madera y sus derivados fíjense que cuando yo hablo de madera hablo de madera maciza natural hablo de derivados de la madera como las placas enchapadas los MDF enchapados o las melamínicas etcétera etcétera por supuesto sin entrar en esto que Diego les habrá ya aprovecho y transmito una consulta acá preguntan si se puede hacer un paralelismo entre el sistema de poste y la construcción de pérgolas ¿no? Sí ¿por qué no? Una pérgola es un clásico caso de un sistema de poste viga o columna viga a ver el sistema de columna viga podríamos decir es el mundo de la estructura independiente el sistema de entramado cerrado de bastidores o boot frame o balloon frame el nombre que le queramos poner es un sistema de muros portantes esa es la gran diferencia entre los dos son tramas uno es a partir de columnas y vías es decir estructura independiente posiblemente tenga bastidores que son de cerramiento pero son cumplen su función de cerramiento y cuando los bastidores portantes es un sistema de muros portantes así que una pérgola es un poste viga hecho y derecho tal cual bien bueno acá un poco todavía en ese momento cuando se hizo esa obra no existía el piso flotante como existe en la actualidad sin embargo por una cuestión de sentido común como manifesté al principio de la charla yo no entendía cómo se podía trabajar con pisos de madera sobre materiales húmedos en consecuencia y poco copiando a la lógica inglesa de la cámara de aire por allá abajo se ve a la derecha abajo hay una estructura un emplacado un emplacado y del recupero de los viejos pisos históricos de la casa se mandó a remachimbrar con tamaños menores ustedes saben que la mayoría de los viejos machimbres tenían 7 centímetros y medio con machito y con hembra saben lo que es un machimbre calculo eso lo habrán visto Diego si si porque hay mucha gente que es arquitecto bien estos machimbres se mandaron a refundar yo le le llamaba refundar machimbres y se machimbró las placas se machimbraron las placas por supuesto teniendo en cuenta la ventilación del piso etcétera etcétera que no no viene al caso nada simplemente ese piso no está apoyado arriba de una placa húmeda no está apoyado arriba de la humedad es el recupero nosotros el concepto de recupero de reciclaje si bien hoy es toda una moda es todo un principio de los jóvenes arquitectos viene desde que yo empecé a estudiar la facultad y ya venía desde muchos años antes así que es muy viejo esto simplemente que de acuerdo a la época se va retomando se va dejando se va retomando espero que este recupero de estos conceptos duren mucho más tiempo de lo que duraban cuando yo estudiaba sigue siendo la misma obra acá están los postes de viga acá se ve el verdadero color de la madera otra obrita similar poste viga y acá también se trabajó con un basamento húmedo y con la parte superior liviano pero acá era un muro compuesto esto era una obra en la costa esto Costa del Este creo que dice yo no lo veo porque hay un cartel acá bien acá se trabajó con una especie de muro compuesto el basamento esto era con ladrillo exterior y madera interior y la parte superior era madera exterior y ladrillo interior o sea hay toda una complejidad de sistema pero fíjense que la estructura tiene que ver con lo que vimos ahora y ya la cosa cambió acá estamos trabajando con madera de bosques implantados todavía no madera ingenieril todavía no vigas laminadas encoladas porque esta obra tiene también unos cuantos años ya y se trabajó con el mismo concepto todo todo apoya desde cubiertas entre pisos escaleras en esa especie de gran pórtico doble en altura que inclusive se diseñaron en este caso hasta las luminarias hasta las luminarias estaban contenidas dentro de la separación entre capos en este caso y los entrepisos sirvieron de encofrados perdidos para poder generar la zona húmeda por supuesto teniendo en cuenta el hecho de la colocación de un polietileno para que no se pudra el machimbre del entrepiso etcétera etcétera pero acá se trabajaron con entrepisos de madera era una especie de estudio en la parte superior y la parte húmeda lo único que se hizo fue trabajar con material húmedo sobre la misma placa de madera o sobre lo mismo machimbre digamos muy criticado esto por muchos arquitectos pero creo que es una forma muy eficiente de salvaguardar el hecho de las zonas húmedas y el hecho del ruido también el ruido el gran problema que tenemos con los entrepisos de madera el ruido la caja de resonancia que esto me genera no esto es una foto esto es otro una obra bastante más reciente también sobre carga sobre basamento existente el peso de las cosas lo que venimos hablando hasta ahora este era un poco una farola dentro de un barrio muy urbano muy urbano abierto al norte y al este o sea grandes ventanales esto hizo que el proyecto tenga que ver con algo que se abría desde algo muy oscuro que era el sur muy oscuro digo no queríamos que ingrese agua no porque no tenga buena luz aclaro porque la luz del sur es muy buena esta estructura ya comenzó a ser con madera más ingeniería esto eran postes y vigas de vigas laminadas encoladas combinadas nosotros trabajamos mucho en el estudio con multilaminado con USB en este caso las vigas principales postes y vigas eran con esta madera ingenieril viga laminada encolada en eucaliptus todo lo que eran cabios eran en pino en este caso heliotis de 2x5 no 2x5 o 2x6 no recuerdo y los emplacados eran en USB fíjense que era una terraza urbana una terraza urbana con una gran problemática de acceso de agua esto hizo que se trabajara para generar unas oficidas ahí arriba y por el otro lado para poder lograr impermeabilización a través del techo no no solamente o sea lo que se hizo fue una separación en este caso como iba a estar cubierto sin ningún tipo de impermeabilización y del lado donde iba a estar descubierto que se iba a armar un deck que creo que hay alguna foto si acá a la izquierda por supuesto se membranó la parte inferior del deck para poder tomar todo el agua y desagotar un desagote un embudo digamos un pluvial donde me desagotaba todo lo que iba a caer a través del deck una de las grandes premisas que nosotros mantenemos en el estudio siempre y particularmente yo insisto mucho con esto evacuar muy rápidamente el agua de la sobra de la textura de madera tratar de que no esté comprometido lo estructural por lo menos esto hizo después de trabajar bastante y equivocarme mucho más es que uno de los revestimientos que más uso en obras de arquitectura de madera es chapa suena ilógico pero bajo mantenimiento un costo relativamente interesante comparativamente con otros materiales muy fácil de trabajar muy fácil de colocar me cubre grandes paños etcétera 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 fíjense hay un gran trabajo de diseño de cinería acá como para evacuar el agua y que vaya por debajo del deck que no me caiga el agua arriba del deck por lo pronto lo que cae que pega en la pared ¿no? ahí se ve el cierre ¿sí? de ese cajón un poco la imagen de la apertura de la obra esta era una oficina de trabajo por supuesto íbamos a tener que tener algún tipo de control lumínico y solar particularmente pero estábamos abiertos muy abiertos al este y al norte básicamente y algo menos al al oeste de este lado después se hicieron unos controles lumínicos sobre la pared medianera no sobre la propia obra acá están un poco los interiores y acá entramos a ver algunas cuestiones que a mí me permitieron trabajar y desarrollar arquitectura en madera que es la posibilidad de en obras menores generar mis propios bastidores esto es un poco lo que hablaba Diego ahora lo vamos a ver en otra obra y fundamentalmente trabajar con muy poca gente con muy poca gente con mucha documentación mucho estudio de diseño pero con muy poca gente porque es algo muy sencillo aprovecho mientras le das al mate acá como te dice es el mejor revestimiento la chapa el sistema tiene como esta versatilidad es como una trama estructural que requiere de distintos revestimientos o pieles y la ventaja de la chapa me parece a mí en todo caso es esa relación precio-caridad y precio-durabilidad no sé si es la más barata pero tiene una facilidad de colocación una casi ausencia de mantenimiento que aunque por ahí no es el material más económico a la larga termina siendo un material económico muchas veces es difícil si querés de convencer un cliente porque así como a la madera le pasa que tiene ciertas cosas bueno pero si es madera es precario hay de chapa hay como cierta memoria colectiva que por ahí se vincula con una construcción de poca calidad pero es un excelente material para revestir si yo los planteos básicos tienen que ver un poco también con los clientes los clientes digo en este caso los clientes éramos en este caso eran ustedes nuestro propio estudio digamos o sea que coincidía el hecho de la economicidad no querer estar renegando con el mantenimiento ahí se ve un día de lluvia por eso ahí se ve las oficinas por dentro los puestos de trabajo el piso de las zonas donde era la vieja terraza digamos la vieja azotea fue simplemente un cemento alizado digamos ahí hay cuestiones de de imágenes que vienen muchas veces predeterminadas por la materialidad que el propio arquitecto escoge a todo el mundo que le muestro esta foto me dice ay que lindo que bonito le podés hacer algo así y cuando yo le digo pero vamos a revestir tu casa de chapa ay no no puede lograrse esta imagen pero no con chapa bueno no o sea claramente o te gusta o no te gusta yo te doy la solución respecto a problemáticas te doy una idea una imagen a partir de ahí por supuesto el cliente muchas veces determina cuestiones que hacen que a nosotros se nos compliquen en los proyectos y no hablo de lo funcional hablo de lo técnico constructivo que tiene implicancia en todo por supuesto o sea si yo no tenía en cuenta interior exterior el nivel del deck de afuera iba a ser el mismo que el nivel del piso interior y para ello lo tuve que pensar y levantar previamente las vigas que iban a tomar el piso interior yo el otro día lo hablábamos con el ayudante que tengo en Matanza el arquitecto Esteban que creo que está escuchando la charla le digo en un pequeño proyectito que dimos en la facultad todos los estudiantes hacían las vigas de piso interior y exterior y los pisos tenían el mismo nivel interior y exterior algo que no puede ser que no es lógico porque el agua no tiene por qué entrar a una obra de arquitectura fundamentalmente cuando hay mal diseño ¿sí? es una cuestión de diseño tengo que tenerlo previsto no es que dio porque dio no lo tuve previsto en mi propio proyecto pero avancemos porque tampoco los quiero aburrir decime vos cómo vamos Diego porque yo bien bien te hago una consulta acá dice muy buenas las obras si se puede usar vigas y columnas laminadas en el exterior sí sí hay más bueno vos lo sabes se lo habrás explicado por ahí no todo no explico a ver si se puede como dice Vicente pero tenés que pedir las vigas específicamente que tengan cola para uso exterior tal cual tal cual porque si no yo igual yo igual en los que en los que son los aspectos estructurales de una obra le escapo a dejarlo al intemperie le escapo yo yo no quiere decir que no se pueda hay un arquitecto chileno famoso después búsquenselo que él dice que a sus obras le pone patitas de hormigón y sombreros de ala ancha para que el agua se vaya muy rápidamente búsquenlo tipo muy piola con muy lindas obras no estas sobritas que le estoy mostrando yo obras obras de muchos cientos y miles de metros cuadrados cubiertos hechas en madera es un concepto que yo tomé de él que me parece conceptualmente muy interesante bueno esto es una cabaña que me tocó en Punta Indio en donde queríamos experimentar en un monte de tala el trabajo del tronco medio tronco poste viga acá hay toda una melange sobre una plataforma de hormigón porque es una zona muy muy hiper húmeda no quería yo particularmente no quería que sufra la madera muy lluvioso días eternos de lluvia bueno todo esto por supuesto por eso hay aleros por eso hay sobretechos etcétera etcétera una obrita muy básica con lo cual la gente bueno ahí están con el hacha un de dos dueños que me sacó corriendo la obra no mentira estaban por hacer un asado de hecho se ve un asado ahí a la derecha cuando inauguraron la cabaña la cual fue invitado lo que significa no quedó tan mal según el parecer de ellos esto es un trabajo que lo llamé ITU Urbano hace unos años me convocó la gente de FAIMA de la Federación Maderera para hacer un trabajo un proyecto más que un trabajo en donde se mostrar se pudiera mostrar toda la potencialidad que la madera tenía acá ya por supuesto con muchos años de experiencia muchos años digo tampoco son tantos pero con muchos más años de experiencia les propusimos desde el estudio este objeto ubicarlo en un parque dentro de lo que era la capital federal para que sea muy visualizado que pueda ser visitado al final no se concretó el proyecto porque hubo pocos madereros que querían poner dinero para que esto se efectuara pero acá se mostraba poste viga viga laminada encolada madera al exterior como se llama balloon frame todos todos los sistemas fíjense que bueno dex fíjense era todo una especie de objeto que colgaba de estas vigas principales que eran unas vigas brutazas que nos encantó hacerlo hicimos la maqueta y medio como que había que reforzar algunas cosas esta es un poco la imagen que me brindaba esos arcos que ustedes ven eran vigas laminadas encoladas lamentablemente el mundo maderero a pesar de que diga que quiere que la madera se imponga como material constructivo no hace lo mismo que hacen las cementeras que hace Barbieri con el metal en consecuencia esto hace que cueste mucho difundir la capacidad que tiene la madera de resolver problemas de arquitectura como es el caso era un hito en un parque para que la gente lo visualizara pudiera subir pudiera ingresar al lugar no sé si estoy yendo para adelante o para atrás ahí está ahí está pudiera sentarse recorrerlo ir al techo servía de mirador había una cubierta verde que se había diseñado arriba con una evacuación de aguas bueno nada un proyecto que nos gustó mucho hacer y que lamentablemente no se materializó estamos ahora volviendo a insistir para ver si se puede hacer algo de esto pero bueno veremos que termina este es otro proyecto que tenemos en marcha en la actualidad es un proyecto bastante grande de muchos metros cuadrados ahí arriba el techo a la izquierda se ve a mi socio abajo yo pensativo y los papeles de trabajo yo sigo trabajando lamentablemente en forma manual digo lamentablemente porque me encantaría tener mucha capacidad de dibujo con el CAD pero me encanta lo que hacen los chicos que dibujan en CAD pero bueno esto es un viejo hotel en un pueblo que queremos convertirlo en un hito urbano pero no un hito urbano como el que vimos antes sino que queremos hacer un pasaje una galería esto toma dos calles de hecho ahora estamos hablando con algunos chicos que son alumnos de la cátedra allí en Matanza para ver si retomamos el tema este estaba medio parado el proyecto es un proyecto interesante acá está un poco el sitio donde está ubicado todo esto en la fachada que corresponde esos tres o cuatro lotes es todo esto que ven acá hay que unificarlo todo eso también una de las cosas que me fue marcando son los galpones ferroviarios en cuanto a esto de la utilización de la chapa y del bajo mantenimiento en el pueblo hay muchos galpones ferroviarios esto hizo que no solo porque me parezca interesante usar chapa sino porque un poco es el lenguaje que se usaba en ese pueblo históricamente nace esta propuesta totalmente revestida en madera en la parte superior son viviendas y la parte inferior es todo un zócalo comercial con galerías y pasan de esta calle a la otra calle bueno nada simplemente esta es la salida de la otra calle y hay diferentes versiones de la propuesta que ahora espero yo que estos chicos que van a formar parte del equipo de diseño puedan reconvertirlo ahí se ve como es el lote esto estaba pensado toda la planta baja y toda la planta alta en doble nivel digamos con entre pisos intermedios fuera vivienda totalmente hecho en madera totalmente hecho en madera salvo los muros que existían de manpuesto que nos iban a servir de apoyo fíjense que están estudiados los divisorios los divisorios estructurales interiores los exteriores en chapa los exteriores revestidos en madera todo estaba estudiado y llevado a medidas para poder materializar la obra el complejo estructural que tiene esto de columnas figas bastidores es bastante bueno acá se ve un poco fíjense que esto está hecho en el 2015 se está retomando ahora este proyecto acá es un poco otra imagen que se le iba a dar a la propuesta hubo otra imagen o sea se estaba trabajando sobre blanco y sobre negro esto es un un boliche histórico que había era el viejo restaurante el viejo hotel digamos se iba a conservar esto bueno un poco retomando los ladrillos que había en la zona etcétera etcétera y arriba todo una estructura mucho más alivianada esto es una obrita ya con un contexto rural y con esto vamos terminando una obrita que yo tomé con mucho cariño en el estudio se desarrolló porque esta se fabricó prácticamente toda en nuestros talleres tomando los mismos conceptos los galpones ferroviarios el pequeño los aleros los techos inclinados de de las viviendas rurales la la típica vivienda en barro pero con palos si ustedes ven yo pude visitar esta casa es una casa histórica que tiene casi 180 años por supuesto se recusieron las chapas en la época del ferrocarril etcétera etcétera pero los palos estructurales es lo que históricamente se llamaba el colombaje una estructura de madera recubierta con el interior en piedras o en barro o en paja o en lo que sea bueno es la típica tapera rural nuestra digo nuestra porque me siento absolutamente mimetizado con este tipo de arquitectura lugareña bien del sitio gampero por supuesto somos arquitectos del siglo 21 nosotros y no podemos hacer esto pero la esencia de toda esta cuestión tiene que ver fíjense que 150 años atrás la galería era poste viga eran dos palitos con una viga arriba y no había ningún misterio bien esto en una primera etapa se había diseñado una vivienda fíjense que está acá a la derecha chiquitita con troncos mejor dicho el tronco aserrado con macho y hembra con un sistema de trabas en los encuentros se manifiesta muy clarito ahí para quien es arquitecto y para quien no es arquitecto directamente la traba esto se armaba como un mecano esto se iba a producir todo en fábrica y se iba a armar en obra esto fue un poco la idea inicial con posterioridad en el sitio se abandona un poco y se bueno acá se ve los palos esto estaba todo diseñado palo de un 80 palo de no sé cuánto dice 360 palo de 360 bueno todo estaba diseñado en función de hacer una pequeñísima vivienda para un casero para un cuidador con un acceso el bañito un cocina comedor con un silloncito y un dormitorio por supuesto con las galerías pertinentes etcétera etcétera esto después se transforma en una pequeña vivienda en manpuesto porque así lo solicitaba la persona que iba a vivir allí por supuesto se diseña exactamente igual que como diseñamos en madera con todos los detalles técnicos constructivos porque los pisos iban a ser de madera con una carga de losa de hormigón etcétera y una vez que se ejecuta viene una segunda etapa de esta obra y a mí se me ocurre esta imagen o sea yo quería esta imagen muy horizontal que me tomara el paisaje del campo que me tomara la horizontalidad que nuestros campos nuestra pampa tiene a partir de esto surge esto surge estas imágenes que por supuesto me la dibujó un dibujante en donde esta pequeña vivienda muy pequeña se iba a tomar a la existente la brillera era una vivienda absolutamente la brillera bien ferroviaria con sus molduritas etcétera etcétera y yo tenía que tomarlo o teníamos el desafío era tomarlo con algún nexo pero esto lo queríamos fabricar llevar y montar en no más de un mes ¿por qué? por el clima por la distancia por la poca cantidad de mano de obra que teníamos porque la gente no tenía donde dormir porque no había luz etcétera 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 esto hizo que propongamos toda esta parte este es el desarrollo ya de la propuesta después ya se modificó porque esta parrilla que es una parrilla pasó a estar afuera este nexo pasó a ser parte de esta vivienda todavía no se sabía cómo iba a ser entonces esto se iba a convertir en la parte pública y esto en la parte privada independizarlo generar dos dormitorios dos lugares de dormir un baño y en la parte delantera estar cocina comedor especie de quincho o lugar sin cubierto y un lugar un toalete por detrás del área de la cocina y un lugar de lavadero por detrás del área de la cocina bueno esto fue un poco la idea y bueno se llevó a cabo esto pero cuál era la intención primaria el armado de los bastidores se hizo toda la documentación un poco lo que preguntaba preguntaban respecto a bastidores en un taller y este era el gran desafío en un pequeño taller hacer muchos metros cuadrados de vivienda ese fue el planteo que yo le hice a mi gente y mi gente me dijo sí vamos a hacer todos los metros cuadrados que hagan falta en un pequeño taller en 200 creo que 300 metros cuadrados tiene la planta baja del taller se produjeron para tres viviendas iguales a esas que ustedes estaban viendo ¿por qué yo pongo muestra 4x4 y por 9x4? porque era nuestro valor nuestro valor del 2x4 el 2x4 medida nominal tiene una medida real ¿por qué yo necesitaba estandarizar esa medida? porque si yo tenía que seguir fabricando bastidores la única manera que tenía era conservar y guardar esa medida porque si no después voy a comprar a cualquier lugar un 2x4 y es probable que tenga 4x5x9 que es la medida ideal 4x5x9 porque es el doble uno del otro 4x5x9 2x4x5 es igual a 9 se modificó a partir de este ensayo la medida de próximas obras en 4x5x9 esto hizo que si yo coloco dos decantos sobre una cara de un bastidor me cierren los 9x5x9 ¿se entiende lo que dije? claro bien es lo ideal que la sección la base sea perdón la altura sea dos veces la base tal cual relación de lado 1-2 tal cual esto surge a partir de acá esto y la puesta en marcha de esta fabricación de bastidores hoy estamos haciendo un par de obras los bastidores los mandamos a fabricar por una cuestión de logística de tiempo etcétera etcétera simplemente esto fue una maqueta en escala uno en uno de un par de obras esta casita que yo llamo casita por supuesto yo quería independizarlo del suelo lugar muy húmedo se armó toda una estructura de madera vigas principales 3x8 vigas secundarias 2x6 a partir de toda esta estructura comenzó el emplacado este emplacado con posterioridad se puso un polietileno vuelvo a repetir estábamos prácticamente estábamos en el medio del campo no prácticamente y las dos o tres obras que nos tocó fueran iguales fíjense que acá empieza a verse ya el armado del cajón con los pilotes en este caso de hormigón las vigas perimetrales acá vuela el polietileno por supuesto este faldón es del polietileno los distintos bastidores las carpinterías estos eran paños fijos de vidrio y el único lugar que se iba a abrir era la parte superior para el tema de la ventilación cruzada con la otra punta ahora vamos a ver las imágenes dos personas un mes y medio teníamos la obra armada con dos meses de producción en fábrica significa que en tres meses se hizo esta obra se hizo esta obra más la cubierta de la otra que está atrás que era de ladrillo más la conexión entre ambas más los pisos de la de atrás que eran en madera aclaro los pisos de la de atrás también se hicieron en madera que ahora lo vamos a ver el nylon que pusiste el fin abajo que es a los efectos de que no se te moje provisoriamente no porque después el piso iba a ser un cemento alisado ah ok el piso iba a ser un cemento alisado por varios factores uno de ellos que en el campo uno entra con mucho barro y necesitábamos que se pueda limpiar trapeando digamos la otra decisión hubiera sido poner placas cementicias en el piso pero nunca madera en este caso si no pasa que a mi me ha pasado alguna vez también de poner el nylon no por por una cuestión de que después iba a haber un contrapiso arriba sino para preservar un poco mejor la el fenólico por decir algo y y que van a decir los propietarios y bueno esta es una obra más chiquita ¿no? que es hecha por ahí más rápido pero la casa es un poco más grande que tardás más tiempo y te agarran dos o tres lluvias el agua como es una superficie horizontal se termina metiendo y te quedan entre el film y el fenólico lo cual es peor porque el film le hace de barrera de vapor le hicimos varios agujeros aclaro por eso te preguntaba cuál era el objetivo cuando se puso el polietileno se le hicieron agujeros y después se puso donde estaba agujer para que no se nos acumule el agua fundamentalmente donde estaba porque ojo que abajo de los bastidores está la solera de arranque claro entonces y la solera de arranque me junta el agua en consecuencia le hicimos agujeros en lugares determinados y después cuando se iba a llenar de hormigón ahí se completó con film nuevo digamos yo después después de esas dos o tres experiencias que tuve así nunca más le puse nada y descubrí que el fenólico el mejor que se moje y se seque el contrachapado con adhesivo fenólico se banca tranquilamente la intemperie de una obra se puede mojar totalmente bueno acá se estaba empezando a estructurar una obra muy dibujada muy pensada muy hecha en estudio muy hecha en estudio para poder materializarlo muy rápidamente rápidamente se generó el cajón por supuesto si ustedes ven acá estas vigas venían hechas pero las de acá se armaron en obra ya estaba como para generar esto y de hecho fíjense que hay un polietileno tapando un poco lo que decía Diego recién para proteger algunas situaciones de obra que iban a tener que quedar a la intemperie por un tiempito que no queríamos que se mojen ¿qué espesor tuvo después este alisado de cemento ¿cómo fue la 5 centímetros y medio más 5 y medio se le puso una malla ahora creo que hay y después le hiciste como un llaneado a la misma al contrapiso si directamente bueno esto se pintó de negro por un tema primero que el sintético es la mejor protección a la madera al exterior por el otro lado a la distancia se veía como una reja metálica lo cual me brindaba seguridad ¿si? ¿se entiende? y por último más lejos se perdía la reja y se veía toda una estructura que ahora van a ver en foto ven que la parrilla fue al exterior acá se hizo una plataforma para hacer la parrilla ¿lo ven? si bien ahí está el deck del semicubierto bueno lo que se estila el famoso wichi o papel técnico los bulines las clavaderas como para ir cerrando la obra acá abajo había una subestructura para tomar el faldón del largo de chapa para yo no quería que se vean los pilotes totales que se vea el volumen volando como era la primera imagen acá ya se estaba recubriendo y una de las cosas que hicimos es trabajar sin cinguería vertical o sea se dobló la chapa de tal forma que en el ángulo no sé si hay una foto sí ahí está en el ángulo la chapa se cierre sin cinguería vertical y por supuesto todo con su correspondiente revestimiento para como corresponde para que no ingrese el agua ahí estaba se estaba empezando a formular el nexo perdón acá está sin nexo aún acá ya está materializado también con muro de mampostería perdón de balloon frame acá está el nexo esto iba a tener una puerta y una puerta y acá se generaron dos aventanamientos para desmaterializar la unión se ve acá en la foto de la derecha pues yo lo que no quería que quede pegoteado la chapa al mampuesto el mampuesto de ladrillo y creo que se ve bueno acá hay todo un trabajo de cinguería ahí se ve no quería que se vea acá se ve mejor perdón bueno hasta el mínimo detalle o sea cómo íbamos cerrando las paredes laterales también porque esto era todo un cajón de chapa y lo que daba al noreste le pusimos chapa traslúcida porque queríamos que entre luz todo el tiempo todo el tiempo que es este bastidor que se ve acá con la chapa traslúcida de afuera yo quería que se manifieste la estructura que se vea el bastidor del lado de afuera y de adentro está pensado poner un vidrio de adentro nunca se puso pero estaba pensado poner un vidrio de adentro y toda la estructura de los bastidores está revestida con OSB y quedaba todo a la vista en OSB ahí se ve OSB se ve ahí se ve el volumen una imagen de noche como quería yo que se leyeran los bastidores como se desmaterializa visualmente la estructura que está arriba a la derecha como para que se lea el volumen una faja inferior y una faja superior con este hueco que me iba marcando lo que era el acceso sin poner una flecha acceso bueno el interior pero se va solo un poco la imagen esta horizontalidad que yo marcaba y como se pierde toda la estructura que sostiene este techo que parecería estar en voladizo una imagen nocturna o despertina digamos a la tarde acá ya estaban hechos los paños de hormigón con el llaneado y con una especie de de laca impermeabilizante que se le dio arriba acá preguntan qué material usaste para aislación térmica en las paredes lana de vidrio lana de vidrio no puse fotos constructivas porque me imaginé que iban a querer ver más el producto final pero después puedo agregarlas cuando después les pase el power si lo quieren para verlas fíjense que las paredes del fondo están hechas con placa de cemento porque iba a trabajar con parte húmeda como así también la del toalete y la del lavadero o sea cada cosa en su lugar no hay dogmas en la arquitectura para mí algunas fotos ya cuasi habitadas bueno los dormitorios como yo les planteé los pisos son en madera en esta primera etapa se dejó con el OSB tengo la distancia necesaria para poder aplicar un piso flotante arriba se habilitó con el OSB acá se ve desde el dormitorio desde el pasillo hacia el bloque público digamos que está el hormigón y acá se ve al revés desde el hormigón que es la parte pública hacia los dormitorios todo se hizo aprovechando el plaquerío que había hasta los lugares de guardado digamos bueno algunas imágenes de la obra terminada ese deck de guayubira guayubira si me parecía guayubira una madera que allá usan mucho en esa zona donde usan mucho digo hay dos o tres madereras que venden guayubira por eso se hizo con eso aparte es una madera de alta resistencia natural muy bonita madera dura se podía haber trabajado con un pino tratado tranquilamente o con algún grandis o un eucalipto lo que pasa que esta tiene como tiene la beta blanca y la beta oscura le da una particularidad tal cual tal cual tal cual y bueno creo que esta es la última imagen de la casita como yo le llamo hay un arquitecto amigo que me dice no le digas la casita le prestigias la obra no para nada es una casita que tiene en total 180 metros cuadrados cubiertos no hay ninguna casita es una linda casa piensen que es una vivienda de uso no permanente esto tiene que ver con con alguna toma de decisión con respecto al proyecto etcétera etcétera y bueno un poco el resultado de los años trabajando con madera vinculado a todas estas unidades temáticas las cuales en el estudio y yo particularmente le damos mucha importancia cultura tecnología sustentabilidad bueno no hace falta y otros materiales eso lo pongo también por supuesto hacemos uso de otros materiales como verán las chapas son parte el hormigón es parte los tornillos los clavos el alambre muchas veces decíamos bueno que quiere decir hacer una construcción de madera que la función estructural la cumple la madera tal cual después puede haber otras otros revestimientos otras terminaciones porque una casa es de ladrillo aunque después vos revoques porque la función estructural la cumple la ladrilla entonces un poco la estructura que es lo que hace que el resto de las cosas puedan existir cuando dice bueno si la casa de madera bueno la estructura es de madera una casa de mampostería revestida de madera se ve como de madera pero no es una casa de madera que hay muchas tal cual y bueno creo que eso fue todo espero que les haya servido buenísimo a ver si hay alguna preguntita antes de que te vayas para si no no tranquilo tengo que ir a dar clases ahora aviso está bien bueno ya te liberamos por acá preguntan pasó el armado del techo si tenés fotos el techo ese de la última casita con todo el tema de sinquerías no sé en particular acá que dice el armado del techo fue todo hecho en 2x6 apoyado directamente arriba del bastidor de 2x4 con la solera superior y lo que si hay un trabajo exhaustivo desarrollado en la cinguería que tapaba una especie de cupartina que tapaba creo que se ve en alguna foto si el sistema estructural yo por lo que vi es muy sencillo son vigas simples que apoyan en los muros tal cual y después tenés el trabajo de cinguería el único trabajo que hicimos diferenciado es que para pasar la iluminación si se ven armamos como unos cajones con USB para pasar todo el cablerío por adentro entonces me quedaron como unas fajas determinadas entre cabio y cabil ¿se entiende? y después bueno un gran trabajo de cinguería que me tapaba la chapa para el ingreso del agua superior y del otro lado moría la cinguería sobre el techo que tenía una pendiente hacia atrás que me lo tomaba una cinguería directamente una especie de canaleta ¿no? Perfecto después por ahí decían bueno para vincular la solera a la fundación si perno varilla roscada cualquiera de esas nosotros hay una obra que yo no agregué que es una obra que estamos haciendo ahora que es bastante parecida a esa obra que hicimos arriba de la terraza que se hicieron una especie de encadenado sobre muros existentes en planta baja pero se hicieron sobre la losa superior o sea un poco cruzados a los muros de abajo para obtener resistencia mecánica y a esos pequeños encadenados como para separarlo del viejo piso de la azotera se le pusieron las varillas roscadas para tomar las soleras de implantación digamos las soleras de arranque la tomamos con varillas roscadas lo que se hizo en este caso fue tomar la solera inferior y además al bastidor se lo agujerió para que también se lo tomara con la varilla entonces se le puso una arandela importante y la tuerca de arriba como para tomar solera de arranque más bastidor en este caso lo pudimos hacer porque los bastidores fueron sin emplacar fueron abiertos entonces me permitía trabajarlo libremente y apoyar arriba de la solera de arranque eso hay distintas soluciones la varilla roscada es casi un clásico de todas formas porque había algunas preguntas en la semana después vamos a ver mañana yo le voy a estar pasando a la ingeniería de retería algunos PDF más como para completar el proceso constructivo después les recomiendo pégense una vuelta por mi canal de YouTube que hay muchas otras charlas con otros arquitectos y donde vemos también el paso a paso y un poco esto de de las dos charlas que di yo mostrando obras y bueno el resto de los arquitectos como Vicente nos vinieron a dar una mano en esta por eso no le llamé curso sino más bien charlas es casi que se vayan con mi idea de bueno mira todo lo que se puede hacer simplemente uno se tiene que poner como a estudiar un poquito no requiere más que eso entonces quizás no hicimos tanto hincapié por ahí en tres charlas hablar de detalles constructivos son todas cosas que se aprenden y hay toneladas de material que parte hemos compartido con ustedes sino más bien que se vayan con mi idea bueno pero todo esto es posible incluso en la Argentina donde tenemos todavía muchas trabas burocráticas para construir madera así que fue un poco por eso quizás no hicimos un desarrollo minucioso del detalle constructivo que no creo que no tiene sentido en cuatro charlas de una hora y media no hacerlo por eso un poco pero ahí van a tener compartido otro material también en pdf para poder ver todas estas cosas más los videos que les estamos enviando así que bueno Vicente vos te tenés que ir a a dar clase a seguir dando clase te te super agradezco no por favor y bueno imagino que después de esto el año que viene hasta con la gente del CETEMAD estaremos reiterando alguna actividad si yo un poco sería con esto agradecerle al CETEMAD y felicitarlos por el emprendimiento que han hecho o sea yo tuve mucho contacto con con Maxi no sé si está en este en esta movida de los cursos en su momento te comentaba a vos Diego que tuve varias charlas con la gente del CETEMAD y el año pasado dimos una charla de productoria en madera por qué construir en madera creo que era el tema y bueno gracias a vos por por darme participación a esto que es tan apasionante como hacer arquitectura hacer arquitectura me parece que a los arquitectos nos debería apasionar particularmente me apasiona y espero que haya sido comunicado en esta pequeña charla de imágenes con imágenes que di así que y eso se se notó yo te agradezco a vos siempre mi intención al menos estos últimos tiempos es de de ir sumando voy llamándolos a los conocidos y amigos sé que hay más que están en el mundo de la madera no quiero ser muchos me dicen no ahora que no está Jorge por Barroso vos tenés que tomar no no tenemos que ser tenemos que ser más más gente que el solitario pobre Jorge pobre Jorge pobre Jorge bueno pobre Jorge no el fruto de Jorge somos todos nosotros somos todos así que gente gracias por la atención gracias por Diego por por haberme invitado y espero que haya servido de algo esta charla seguro que sí siempre es aportar algo así que los saludo a todos muy bien muchas gracias Vicente saludo acá al resto del grupo un saludo particular para Ana por lo bien que me me recibió allá en Santiago y quedamos para posiblemente el año que viene hacer alguna otra actividad perfecto perfecto les mando un saludo a todos después el video está colgado y les vamos a mandar por el drive algún material más para para que puedan tener hasta luego gracias nos vemos un saludo a todos gracias 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 Gracias.